Sabine Musier, que fuimos a corte, gracias Sabina por tu tiempo, y bueno, pues mi querida Lista había hecho una pregunta antes de irnos a corte. Sí, solo quería saber, rapidísimo, si le pedirás alguna disculpa, ofrecerás a Gala, porque en algún punto dijiste que habían salido de una escuela para Pi, entonces, pues tú también tienes una hija adolescente y eso se viralizó mucho en redes sociales. Estamos ahí teniendo un problema. Déjeme, es que ahorita cambiaron de teléfono y de todo, no estoy escuchando, no sé si me ven. Sí, no te vemos, pero sí te escuchamos. Te escuchamos, Sabine. Te escuchamos, Sabine. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, preciosita. Estamos con Sabine Musier a través de Zoom. Ahí te vemos. Ya la tenemos nuevamente. Sí, mira, justamente ahorita me dijeron que tenía yo que cortar y así, perdón, ahí están haciendo sus... No te preocupes. Ahí te estamos viendo. Sabemos que traes una agenda apretadísima. Gracias por tu tiempo, Miss Abby. Justamente, esta pregunta es una pregunta que no puedo yo dejar de contestar, ni mucho menos irme sin despedir ni nada, porque esto no se trata de eso. Gracias. Fíjate, a mí me encantaría, dentro de lo que dijeron, hay cosas que no son. A mí me encantaría platicar con Gala. Esto no fue en contra de Gala. Quiero decir que, para mí, yo estaba en mi cuarto, en cuanto oí que Arad le comentó a Mario que las tres niñas le habían dicho, les habían dicho, le habían dicho a él, que habían prometido que si votaban por ellas para que no salieran, ellas iban, y voy a decir las palabras como son, a estar en... se iban a quedar en tetas o algo así dijo, todo el día, y que un par de tetas jalaba más que un par de carretas. A mí me pareció totalmente... Fuera de lugar. Fuera de lugar. ¿Mandé? Fuera de lugar, no. Inmoral. Fuera de lugar, fuera de todo. Yo tengo hijos que ven, que están viendo el programa, hay mucha gente, muchos hijos de muchas personas que lo están viendo, y no, no se me hizo, ni propio, ni adecuado, ni algo que yo moralmente crea que pueda permitirse. Entonces, yo dije, no dije, no dije la palabra, pero sí dije escuela de prostitutas, porque me pareció bajísimo. Todavía después fui con Karim y le dije, qué bueno, que no se quedaron en cueros, porque me hubiera parecido muy bajo, y fui y se lo dije a ella. Entonces, yo puedo hablar con quien sea, porque creo que todo lo que trate de hacer siempre fue tratar de ver por qué hayan valores, por qué haya respeto, por qué hay amor. Y sí, a mí no me gusta ni pasar por encima de la gente, ni de sus sentimientos, ni de nada por dinero, o por permanecer, o por una película, o por... Y eso estaba sucediendo ahí. Entonces, hay muchas cosas que sí sucedieron en la casa que yo no me enteré, y yo no puedo defender lo indefendible, como lo he dicho en otras ocasiones. Y yo ofrezco una disculpa por cosas que yo haya hecho. Y con Gala puedo platicar, pero sí, Gala también conmigo fue dura. Y cuando se destapó y nos destapamos, cuando ella a mí me dijo, pinche vieja, no tienes huevos, cosas así, yo me fui y hablé con la jefa, le dije, Gala, yo me necesito salir de aquí, porque a mí me está destapando estas cosas que no me gustan, y mis hijos no tienen por qué ver, ni cómo me faltan, ni yo cómo respondo. Oye, Sabine, pero también no hubo respeto hacia ti, porque vimos que Sian ahí, pues, te acosó, te arrimó parte de su cuerpo, y eso tampoco está bien, ¿no? Sobre todo tú siendo mujer. Claro que no está bien, claro que no está bien, y yo eso de que me arrimó, pues eso me lo dijo mi hija, yo no me di cuenta, pero sí era de que llegaba y el beso acá, y me agarraba la, ¿no? O sea, como que me pellizcó la pompa, o hizo cosas así, y yo, y cuando me hizo así dije, ay, ¿no? Porque claro que no, no está bien, y no está bien lo que está sucediendo en el cuarto tierra, y no está bien la manipulación, no está bien nada, absolutamente nada. La verdad es que es lamentable lo que ha venido sucediendo. Si yo tenía como razones para querer hacer como un tercer equipo, o me la pensé para pasarme a mar, sin saber lo que pasaba realmente, es porque yo sentía algo, porque no me sentía a gusto, y no quiso salirme porque me gusta ser leal. Y me gusta ser leal conmigo misma, yo decía, tengo gente que quiero en este lado, y tengo gente que quiero en este. Está bien triste y bien doloroso salir, y darte cuenta que la gente a la que quisiste, y en la que creíste, hacían todo esto, ¿no? Ofrezco una disculpa infinita por lo que, por mi risa. Yo no oí lo del ácido de Brigitte, no lo oí. Pero sí oí lo de las patadas, pero ya era el momento, y me reí, y ofrezco una disculpa desde el fondo de mi corazón. Hay cosas que ellos hacen que tampoco van conmigo, pero hoy por hoy lo único que quiero decir, porque ya no tengo mucho tiempo, es, lamento mucho, aquí estoy para lo que necesiten. Es desquiciante vivir ahí adentro, es inhumano, se hizo una guerra de un juego, y las cosas que se llegan a hacer por dinero no son válidas, nada las justifica, y ojalá que quede alguien que se ame, que se respete, que respete a los demás, para poder dar un buen ejemplo, porque lo que está sucediendo está tristísimo. Independientemente, lo hiciste muy bien, Sabine, te quiero felicitar, porque estar en esa casa no es nada fácil vivir, la casa te lleva muchas cosas, pero también diste muestra de tus valores ahí, y de tu forma de pensar, la gente que te conoce sabe quién eres, sabemos quién eres, y cómo te conduces. Agradecemos mucho tu tiempo, muchísimas gracias por volverte a conectar, Sabine, y ya sabes que aquí está tu programa, y Maxine te espera cuando quieras. Gracias, gracias, y les mando un beso enorme, y gracias por todo, y gracias, qué bueno que pudimos terminar. No, a ti por tu tiempo, gracias. Felicidades, estás guapísima. Gracias, los quiero, bye bye. Pues ahí tenemos a Sabine, creo que tomó el toro por los cuernos, habló muy bien, respondió lo que se tenía que responder, desafortunadamente bien lo dice ella, y bien lo dice cada uno de los que han salido, cuando salimos y nos damos cuenta, de que no era lo que estábamos viviendo allá adentro, pensando que nosotros éramos los buenos, si te das un golpe de realidad. Es que mira, la casa te lleva a hacer cosas, a veces mientes por convivir, porque quieres ser aceptado en tu cuarto, porque necesitas un cobijo, o sea, la casa te lleva a un montón de cosas que a lo mejor tú en la vida real afuera jamás harías o jamás dirías. En este caso, hay un poco de malinterpretación, ya nos aclaró el contexto de por qué lo dijo, y además reconoce y dice, voy a pedir una disculpa y lo voy a hablar. Muy bien por ella.